Meta cumplida. Nuestro director ejecutivo, Edgar Velarde, destacó el despliegue del personal del MTC y de Pronatel que en los últimos 14 días realizaron la revisión y los ajustes técnicos de 46.367 tabletas que serán distribuidas en los proyectos de banda ancha de Ayacucho, Bancabelica, Apurima, Cusco y Lambayeque para contribuir con la alfabetización digital del país. Lo que nos demuestra es que cuando nos unimos, que cuando todos tenemos un objetivo común se pueden hacer cosas grandes, que realmente marca un hito en el esfuerzo en general de todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque acá no solamente podríamos decir Pronatel porque todos han colaborado y realmente muchas gracias por todo, les agradezco muchísimo por todo este esfuerzo Sé que ha sido duro, tantas horas ahí sentados probando tabletas, el sol que a veces se ponía un poquito duro también pero bueno, creo que todos hemos hecho el esfuerzo para poder lograr el objetivo Estamos muy felices de haber compartido esta experiencia y bueno, deseosos de que ya puedan llegar estos tablets a los niños porque en realidad es la motivación Me siento sumamente contento de haber podido trabajar en estos días en la revisión de unas tablets que sabemos que va a cambiar el futuro de más de 46.000 niños en esta primera etapa No nos ha sido muy difícil pese a los años, porque hemos tenido un equipo de supervisión y que nos han orientado muy bien Estoy muy contenta de poder apoyar a todos los niños y llevarles conectividad a todo el Perú ¡Sos de la puerta!